Me da mucho gusto comunicarme con ustedes. Como presidente de México, tengo la responsabilidad de informarles sobre mi estado de salud. Ya lo hice, pero de todas maneras, como han habido especulaciones, es importante decirles que estoy bien. También tengo COVID. Se me complicó porque me fui a una gira muy intensa. Querían llevarme en camilla y en una ambulancia al hospital. Le pidieron instrucciones al general secretario. Él dijo que hicieran lo que correspondía, lo que se necesitara, que me atendieran. Yo no acepté. Los charolíes, les dije, miren, él es el general secretario, pero yo soy el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, no me van a llevar a ningún lado. Aquí en este sillón me van a atender. Y ya me tomaron la presión. Me pusieron un litro de suero. Me levantaron la presión y ya. Afortunadamente, no pasó a mayores. Sin embargo, pues empezaron las especulaciones. Porque mis adversarios tienen mucha imaginación. Y es como decirles ahora, aunque lo tendría que estar repitiendo, decirles muerto que tú matáis o que vos matáis, goza de cabal salud. Porque han dicho muchísimas cosas, ¿no? De que me dio un derrame cerebral. De que aquí en Palacio están médicos, especialistas de cardiología, del hospital militar. Y no es así. Afortunadamente, estoy muy bien. Estoy trabajando. Ya escribí dos borradores en estos días. De dos discursos. El del día primero, el día del trabajo. Y el discurso que voy a pronunciar el día 5 de mayo en Puebla. Con motivo de la batalla de Puebla. Estoy bien. Me están informando de lo que está sucediendo en el país. Afortunadamente, las cosas están marchando. En lo económico. El peso sigue fuerte como nunca. En 40, 50 años. Es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo. Que más se ha revaluado. Que no ha tenido ningún problema. También es muy buen dato el del día de ayer. Antier. De que está bajando la inflación. Y sigue creciendo la economía. Sigue habiendo empleos. Se están aplicando en todo el país los programas de bienestar. Estamos avanzando también en garantizar la seguridad pública. Está bajando la incidencia delictiva. En fin. Vamos bien. Estamos bien y de buenas. Y bueno. Yo creo que el creador y los deseos que tenemos de vivir. Nos van a permitir terminar nuestro mandato. A mí me han dado por muerto varias veces. Fíjense que en política me ha ayudado mucho. El que me han dado por muerto. Después de que nos hicieron el fraude de que nos robaron la presidencia. En el 2006. Que vino ese sexenio tremendo. Y de García Luna. Ya se pueden imaginar. A mí me dieron por muerto. Porque decidí recorrer todos los pueblos de México. Entonces me reunía yo con 10, 20, 30, 50, 100 gentes. A Calderón le preguntaban qué hacía yo. Y decía, pues ahí anda en los pueblos. Se reúne con 3, 4, 5 gentes. Me dieron por muerto. Me salvé. Y así, trabajando en las comunidades, en los pueblos, en los municipios. Construimos la organización que nos llevó a la presidencia para transformar a México. Este es un movimiento que se ha hecho con mucho sacrificio. Con muchas fatigas. Desde abajo. Y con mucha gente. A las que admiro. Y a las que respeto. Y a las que quiero mucho. Unos ya se nos adelantaron. Y a ellos es a los que les dedico esta plática. Ahora que estoy con COVID. Que no se preocupen. Que estoy bien. Y que vamos a seguir luchando. Ya saben cómo somos de perseverantes. Nos falta todavía un tiempo. Y van a hacerse muchas cosas. Muchas, muchas bellas cosas. En beneficio del pueblo de México. De nuestro querido pueblo de México. De nuestro querido pueblo de México.